Cristian Nodal Crónica de una separación anunciada El corazón tiene razones que ni siquiera la razón entienden nos decía nuestro querido Basil Pascal pero esas razones son las emociones Cristian Nodal ¿Sabe de emociones? ¿Sabe de sentimientos? ¿O es un descorazonado que nada le interesa más que sus propias emociones? Trataba de ser profunda ¿Dos cámaras de vuelta? ¡Me muero que ambicioso! ¡Volvimos! ¡Volvieron las dos cámaras! Chicos vamos a empezar con un tema realmente serio con un tema realmente profundo con un tema que nos va a llevar hasta las lágrimas Cristian Nodal Caso Crónica ¿De una separación anunciada? Por favor señor director La apertura De los creadores de Solo la Puntita y yo te aviso llega un nuevo segmento del programa que titulamos Te Cuento el Chisme Un programa que pretende ser breve más no mi siela No Pero si hablamos de un tema puntual Leemos textuales en Google Googleamos la información Vemos videos Escuchamos audio Y todo lo que nos llega a la redacción de Marica TV Así que quedate ahí Porque ahora comienza un nuevo Te Cuento el Chisme Acá estamos Sin aliento Caso cerrado Informó Leon Riccio Abogada penalista Actriz Vamos a descontracturar con un mate porque este es un tema Es un tema Te vamos a empezar a hacer una introducción Con los personajes de la historieta Para que entendamos un poquitito El señor director ¿Me hiciste las placas? Tenemos placas presentando a cada uno de los personajes Así que quedate ahí Poneme las placas De cada uno de los personajes De esta novela De este entuerto De este culebrón mexicano Ella es Belinda Nombre completo Belinda Peregrines Chul Nació el 15 de agosto de 1989 En Madrid Tiene 34 años de nacionalidad española Mexicana Y es del signo de Leo Comenzó su carrera como actriz A la corta edad de 10 años Firmó su primer contrato musical Con BMG en el 2002 Cuando tenía tan solo 13 años Y lanzó su primer álbum Llamado Belinda Al año siguiente Siendo considerada en poco tiempo La princesa del pop de su generación Ella es Ángela Aguilar Nombre completo Ángela Aguilar Álvarez Alcalá Nació el 8 de octubre del 2003 En Los Ángeles, California Tiene 20 años Es de nacionalidad estadounidense mexicana Y es del signo de Libra Su álbum debut como solista Fue en el 2008 Y fue aclamado por la crítica Pero recién tomó mayor notoriedad Y relevancia Cuando interpretó a La Llorona En la decimonovena edición De los Grammys latinos Fue la artista más joven En ser nominada A los premios Grammy Y Grammys latinos Ella es Casu Su verdadero nombre es Julieta Emilia Casuccelli Nació el 16 de diciembre de 1993 En Argentina, Jujuy Tiene 30 años De nacionalidad argentina Y su signo del zodíaco Es agitario Es una cantante, compositora Productora musical y modela Una esquetodísima totala Su salto a la fama Se produjo con su participación En el tema loca Junto a Kea y Duki El cual posee un remix Con el mismísimo Bad Bunny Participó de la Semana de la Moda En París En el 2023 y 2024 Y colabora En grandes eventos de firmas Como Vogue México Y Latinoamérica Él es Cristian Nodal Su nombre completo Es Cristian Jesús González Nodal Y nació el 11 de enero de 1999 En Cobarca Tiene 25 años De nacionalidad mexicana Y su signo del zodíaco Es Capricornio Es un músico, cantante Y compositor mexicano Conocido principalmente Por popularizar el mariacheño Un género de fusión Entre la música mariachi y norteña Ganador de múltiples premios Como ser 3 premios Grammys latinos Un premio a lo nuestro Dos premios Billboard A la música latina Y un premio Latin American Music El sencillo botella tras botella Se convirtió en la primera canción Regional mexicana En entrada a los Billboard Hot 100 Bueno Ya nos introducimos O nos introdujeron Nos pusieron Nos metieron Los personajes Ya sabemos quién es quién La tenemos a Casu por un lado Lo tenemos a Belinda Por el otro Lo tenemos a Cristian Nodal Que es como el protagonista De todo este entuerto Y la tenemos a La Aguilar Aguilera La Impresionante Tenemos todos los personajes Vamos a hablar un poquitito De todo lo que sucedió En esta separación ¿Sí? Eso ¿Vieron la famosa canción De la llorona? Bueno Hablando de la llorona ¿Viste? ¿Quién terminó llorando ahora? Casu ¿Quién terminó llorando antes? Belinda ¿Quién va a llorar en el futuro? Crónica De una separación anunciada Va a ser nuestra querida Aguilar Ahí se me olvida el nombre Lo tengo notado en algún lugar Ángel Aguilar ¿Viste? Es pequeña 20 años Tiene Ángel Aguilar Va a cumplir ahora en octubre 21 Pero es una pebeta Es como una cebra herida Para este lobo hambriento ¿Entendés? ¿Cuánto le va a durar? Por lo que viene Cristian Nodal Con sus relaciones Es como que es de 2 años Se te termina el contrato Por 2 años Te hace contrato Con la primera Con Belinda Empezó a salir en el 2020 Y terminó en el 2022 Al 2022 Arrancó Con Esta nueva chica Y terminó en el 2024 Es como de a 2 años Así que mira Yo te pronostico Mi querida Aguilar Que supongo que ahora Estarían terminando En el 2026 Se termina tu contrato Aguilar Igual no sé qué onda Con la Ángel Aguilar Porque parece que ellos Se conocen de hace mucho antes ¿Viste? Yo les voy a contar Porque estuve Estuve agarrando información Pero viejo Por favor ¿Hasta cuándo Nos vas a tener en suspenso? ¡Hablar de una vez! ¿Cuestión qué? Ángel Aguilar Es hija de Pepe Aguilar De un ex De un cantante Muy popular Muy popular Muy popular Mexicano Y en su momento Este chico Cristian Nodal Que hoy tiene 25 años Que me quedé en shock Cuando vi la edad No podía creer Dije tipo Cuando veía la edad De las chicas Decía tipo Bueno nada Tipo más hoy le gustan Como un poquito más jóvenes Asumiendo que él tenía 45 Llegando a los 50 No 25 años Tiene Cristian Nodal Ay Por favor Si que vivió la vida Ay Pero ya la destrozó toda Que locura Cuestión qué Cristian Nodal Cuando empezó Él empezó su carrera Como cantante a los 17 años Profesionalmente Cristian Nodal Y él Era como una especie De banda soporte O abría los shows Del papá de Ángel Aguilar ¿Entendés? Entonces seguramente En esa edad Le echaba el ojito A la hija de él Que hoy tiene 20 años Él tiene 25 Él era 5 años Más grande que ella Así que si él tenía 17 En ese momento Ella era una niña En ese momento Pero ahora la niña Creció 20 años También re joven ella Y ella Se hizo muy popular Después de cantar La Llorona Esta famosa canción mexicana Que se acuerdan Que se había cantado Que en Coco También fue muy conocida La canción Pero ella no fue la que la cantó Para Coco Los que la cantaron Para Coco Tenemos la data dura Acá también Eran Omar Chaparro Y Sofía Garza Hicieron la versión Cantaron Fueron las voces De La Llorona En la película de Coco No fue Ángela Pues yo pensé Que había sido Ángela Viste Dije tipo ¡Ay Ángela! Cantó para Coco ¡Me muero! ¡Es ella! No, no era ella Era Sofía Garza La que cantó En Coco Cuestión que Para quien no sabe El chisme Para quien no entiende Que pasó Con esta situación Es bastante simple En realidad Es bastante básico Es bastante normal Es bastante cotidiano Lo que pasó Cristian Nodal Un hombre con dinero ¿Viste? Cambiando minita Como si fuese un calzón Y después los promiscuos Somos nosotros Los homosexuales ¿Viste? ¡Eje! ¡Gato gato! Ah, pero después Somos nosotras Ellos Muy monógamos Todos Súper limpios del culo Siempre los heterosexuales Ellos hacen la tarea bien Como No La promiscuidad La promiscuidad De la homosexualidad Que ¡Panto! ¿Entendés? Ellos haciendo siempre Los deberes Como corresponden Blah, blah, blah Dios mío Este Cristian Nodal Mi vida Primero agarró una Y después lo alargó la otra Porque así son los chongos Si no tienen algo bien agarrado No sueltan ¿Entendés? Lo anterior Ya está agarrado lo anterior Y ya está seguro Y ya está concreto ¿Viste? Te la pido No hubo engaños No hubo terceros en discordia Por favor Porque no hubo discordia Porque nunca nadie se enteró Pero con Casu Pero que nos ven la cara de ¿Entendés? Y la Ángel Aguilar esta En una nota Diciendo tipo Ay no, no Eso de salir a los medios A andar gritando Tu relación Yo no les voy a contar a ustedes Cuando yo tenga novia ¿Por qué? Porque no se me hace decente O sea siento que como persona famosa No puedes hacer esas cosas Y después No, no, no No resistís un artigo Ángel Aguilar Después en medio de recitar A los gritos Tipo ¿Por qué te quiero Cristian? Tres doritos después Ay angelita ¿Por qué eres un sujeto a mi amor? Porque eres un novio Cristian A los gritos Igual ella tiene 20 años ¿Viste? Ella puede cometer esos errores Ella en dos años Mira como mucho Va a estar en la misma situación que Casu ¿Viste? Y que La Belinda ¿Viste? Pero bueno Hay como mucha cosa Igual con Belinda ¿Viste? Como cortaron Raro ¿Viste qué? Nodal es muy conocido en México México Machista regio Como Argentina Así que viste Como que le dan como medio Como la derecha al chongo ¿Viste? Pero supuestamente Terminaron No sé Supuestamente Él la terminó a ella Siempre el chongo Nunca va a admitir Que lo cortaron Supuestamente Él la cortó a ella Porque ella le había pedido Plata a él Para el dentista Boluda Yo eso no entendí Raro Él expuso como algunos textos Supuestamente Que serán reales los textos Aparte tipo Belinda tiene una carrera Hace un montón de tiempo O sea tipo Belinda empezó su carrera Hace mucho tiempo Casi como era Es considerada La princesa del pop latino Bueno En su momento Ahora ya Las cosas cambiaron Pero en su momento Fue como muy premiada Uno de sus discos Tipos Millones y millones De copias vendidas ¿Viste? O sea tipo Que le pida plata A Nodal Para el dentista Y dice que le pidió Cuatro millones de dólares Prestado a Nodal Y eso fue lo que Le habría supuestamente Molestado a él Y por eso Terminaron la relación Me parece Cualquiera Ya tenía otra Minita La otra Mirá si por eso Si estás tipo Ganando bien Y estás bien Pero le dan Los cuatro millones De última El tipo si sabe Señor Nodal Que si no fuese Por el poder que tiene Y el dinero que tiene No estaría comiéndose Esa mina Por favor señor Por favor Viste que como es el chongo El chongo no quiere sentir Que está pagando Ay señor Por favor Que lo quiere por lindo Ahora Por favor señor Nodal Así que supuestamente Por eso Pareciera ser Que en su momento Se supone que cortó Con Belinda Y justo Ya estaba con Kazoo Más o menos ¿Entendés? Y en el transcurso De dos años Ya se puso en pareja Y ya estaba embarazada Kazoo Fue como al toque Arriba los escenarios Por lo menos Ni siquiera O sea tipo Ni siquiera Por ella Digo Si ella No hubiese tenido Un hijo Bueno Ponele No sé También es como Más discutible Pero no Para cuidar un poco A la madre De tu hijo Viste Tipo En este momento De tu hija Y andan a los gritos Uno más Tipo Más ridículo Que el otro Les va a durar Lo que un pedo En un canasto Pero bueno Viste que el hetero Necesita novia Viste Porque no se animan A ser promiscuos No se animan A estar con una minita Con otra minita Con otra minita Necesitan la mamá Que les planche la ropa Que los cuide Viste Necesitan sentirse especial Con alguien Necesitan que le hagan La caricita Y celar a alguien Y que los celen Viste Y sentirse de que son divinos Y de pito grande Viste Por favor Dios mío En su deseo Estaría estar con una Con la otra Con otra Y con todas juntas También Pero como no se puede Y con una la dejo Y con otra 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 la dejo Bueno por lo menos Se supone que estoy De novio siempre Y soy una persona de bien Que sigo la heteronorma Así que entendés Ahí la tenés Ahí lo tenés Elotudo Viste A la Nodal Y Kazoo Sacó un comunicado Porque parece que ahora Hay rumores De tiradera Hay rumores De que Belinda Supuestamente va a ser Un tema con Kazoo Ya Belinda Sacó un tema Como tirándole A Nodal Se juntarán Harán una colabo En contra Y Bizarrap Bizarrap ya está ahí viendo Viendo el negocio Bizarrap Impresionante Y parece que iban a ser Un tema juntas No sé si será un rumor O será real Cuestión que Kazoo Después de todo esto Que pasó Porque como que se te vino Toda la prensa Y todo lo demás A Kazoo Hizo un comunicado Y subió algo A las redes sociales Esto Te lo vamos a contar acá Dijo Kazoo De todo este entuerto Viste Porque estaba como Mirá como indignada Bueno Acá te vamos a leer El mensaje Impresionante Que Kazoo Publicó El A ver si la producción Me da la fecha exacta 12 de junio Del 2024 Impresionante Kazoo Estaría publicando esto Por favor señor director Póngame la placa Que lo vamos a leer Con la lectura Impresionante Que yo tengo Olis Dice Olis Olis Es muy agobiante Ser noticia En todos lados Por algo como esto Yo siempre traté De evitar Este lado De la exposición Mediática Tan despiadada Y hoy vivirla En esta gran dimensión Sin haber hecho nada Para tener tanta atención Y para que mi nombre Ruede por todos lados Es una pena Inmensa Pero Me responsabilizo Por mis elecciones O sea Entre líneas Por haber elegido A este pedazo Imbécil ridículo Impresentable Y también De lo que no tengo control Por eso Les regalo Estas palabras Me siento En la necesidad De hacerles saber Que estoy Bien En mayúscula Estoy bien Atravesando De la mejor manera posible Elijo alejarme Un poco de las redes Para desintoxicarme Y concentrarme En mi bebé Que es mi prioridad Y en mi trabajo Mientras todo se calma Allá afuera La vida no es Totalmente bella O totalmente horrible Ni la gente Es por completo buena O por completo mala Al cien por ciento Siempre hay grises Y matices Pero lo importante Es respirar Y resistir con amor Los procesos necesarios Y aprender Este mensaje Súper profundo Y fabuloso Nos dejaba Casu Mientras Cristian Nodal Y la otra Tipo ¡Te quiero! Cristian Te quiero Ángela Y así Les va a durar Lo que un pedo En un canasto En un año Vamos a estar contando La separación De Ángela Aguilar A la reina de leche Pero bueno Con el prontuario De este chico Cristian Nodal Veinticinco años Tiene encima ¿Sabes cómo le pica eso ahí? ¿Cómo le pica eso ahí? Por favor Y con la exposición que tiene Ni la plata que tiene Pero sabés Pero sabés Pero sabés Por favor Así que bueno Nada Eso Es como medio Viste lo mismo Que Marina Calabroy Y Barbano Viste esta cosa Que tipo Que estuvo bien Que estuvo mal Las relaciones se terminan Y bueno Todo tipo El tema es como Que la prolijidad Y el respeto Viste Las relaciones se terminan El amor se termina El bla Viste tipo Te aburrís De comer lo mismo Y querés comer otra cosa Y bueno Bla whatever Eso sucede Siempre Pero bueno Fue como muy desprolija Para mí De parte de Nodal No sé si desprolijo De falta de respeto Horrible Espantoso El tema de todo el circo Después Entendés Como que dejarla Y ya tener otra relación Ya tener otra relación Y ya estar a los gritos En un escenario Gritándole tu amor ¿Entendés? Eso me parece Como un horror De parte de los dos En realidad Pero bueno Viste que de los errores Aprenden 20 25 años Viste Casi que está Todo permitido Se podría decir A esa edad También Viste tipo Una Como dice Casu Ella toma responsabilidad De lo bueno Y de lo malo Que hizo Y bueno Y si Uno tiene que No sé De última Ella no hizo nada malo Estuvo con un tipo Se enamoró Se enganchó Y bueno Nada Tuvo un hijo Porque Lo quiso Whatever Y eso fue Tenía que ser Casu Tenía que suceder Para que tengas Ese hijo O hija No sé bien Si es hombre O mujer Bueno Igual ahora No hay género Supuestamente Ese hije Todo es un aprendizaje De los errores Uno aprende Y cuanto más errores Uno tenga Mejor Mejor La otra vez Mirá Te voy a contar Este cuento Casu ¿Estás ahí? Te mando un beso A vos A toda tu familia Impresionante Tranquila Tranquila Papi te cuida Como diría Marlene Te cuento un cuento Te cuento un cuento Marto la narradora vuelve Una vez Había Un hombre No me acuerdo Muy bien el cuento Pero vamos a intentar Para Había un hombre Una señora Que quería ir al médico Viste Entonces Alguien le recomienda Un médico Entonces Él le decía Tipo En cada habitación Había como un médico Distinto Y cada vela Que tenía ese médico Era Un paciente Que se había Le había quedado Entendés Fue como un supuesto Error del médico Porque es tan complejo Igual Pero cada vela Era No Entonces Ve a uno Y tiene tipo La habitación llena de vela Viste Tipo Toda vela Vela Este es el Un montón Se le murió Viste No Vamos al otro El otro tenía Un poquito menos de vela Pero tenía vela No Este tampoco Este tipo Escuchame No Que el otro Menos vela Y había uno que tenía Una sola vela ¿Entendés? Entonces dije A ti te matanga Voy con este Que tiene una sola vela ¿Y qué pasaba con el que tenía Una sola vela? Que era como una principianta En realidad No había cometido errores No sabía un choto Había empezado a trabajar Hace un año Entonces La moraleja Que lo que le dice Tipo No, no vayas con el que tiene Una sola vela Tenés que ir con el que tiene Más velas en la habitación Porque se cometió Más errores Y ese tipo No lo va a volver a cometer ¿Entendés? Y tipo Ya aprendió de esos errores Bueno No sé Si era yo el médico Dice Uno de los errores Aprende Dice tipo No tropieces dos veces Con la misma piedra Ay, Dios mío Yo de mis errores Mirá Y de mi piedra Pero tipo Yo De una piedra así Me la choco tantas veces Que la dejo así Con la misma ¿Entendés? Hasta que desaparece No es que me voy Por otro camino ¿Entendés? Yo veo una piedra Me trapeza Me trapeza Me trapeza Me sigo trapezando Y hasta que la rompo Toda y se hace Se hace polvo Y paso por encima Pero de tanto Chocarme con la misma piedra Ay, Dios mío Pero bueno Eso dice este dicho Supuestamente, ¿no? Que es un poco real Supuestamente, ¿no? Con la vida Uno va aprendiendo Se supone Uno, ¿no? Uno va como más o menos Ya conoces el camino ¿Viste? Más o menos Ya como que sabes Con los huelles que harás ¿Viste? A veces No sé No siempre Pero a mí me pasa acá Mira Ahora que yo estoy De hotel En hotel ¿Viste? Pasa una situación Y lo anexo Justamente Al tema de la danza Que tiene que ver Con casu Que tiene que ver Con el arte Que tiene que ver Con Cristian Nodal Con el escenario La danza Yo cuando estaba Haciendo clases De jazz En Argentina Que tomaba clases Con mi querido Y hermoso Manuel Vallejos Mi vida Que en los últimos El último tiempo De Manuel Me di cuenta Que mi profesor De jazz Manuel Vallejos Me seguía en YouTube Me veía en YouTube Manuel viendo Mis videos ¿Entendés? Manuel O sea Que Manuel era como ese profesor Típico De Pero en que no me quiero No me quiero desvirtuar De la historia Que estoy viniendo Le estoy queriendo contar algo Lo voy a anotar acá Porque me voy a olvidar Porque yo sufro De esto de atención Me voy Y estaba por entrar Por la danza Porque estaba por decir Esto lo del camino Eso les quería decir Lo del camino Lo de los errores Camino Martín Errores Vamos No te olvides Te la pido Ahora vamos Con la anécdota De Manuel Pero cuestión Que Manuel Tipo Me di cuenta Que me seguía En YouTube Yo ni enterado Y me veía Algunos videos Viste Y me parecía raro Porque Manuel Era como siempre Fue como un profesor Super super estricto Viste Super de esos De esos De antaño Viste Donde tipo Donde no volaba Una mosca Porque Ni Ni la hora Quería ver El Igual como Me pasaba Que no me daban Ganas De verla Ahora Me encantaba Tanto La clase Sentía Que me aportaba Tanto Que aprendía Tanto Que como Que se me pasaba Rapidísimo Una clase De una hora Y media Se me pasaba Rapidísimo Era profesor De jazz Técnica Technic jazz Entonces Él fue uno De los grandes De mis maestros De mis grandes maestros Y la persona Que también En su momento Me ha enseñado Bastante Cuando yo Audicionaba En Argentina Me ha pasado Muchas veces Para no decirte En el 90% De nunca quedar En una audición De siempre Terminar Llorando En la puerta Del teatro Andernés Nunca tuvo que ver Con mi técnica Siempre tuvo que ver Con mi inseguridad En realidad Siempre Siempre Con mi inseguridad Siempre Las audiciones Yo supongo Que transmitía Inseguridad Todo el tiempo Eso era uno De mis grandes problemas Capaz que hoy Lo sigue siendo No lo sé Pero creo que es algo Que trato De ir modificando O trato de ir Conociéndome más Y teniendo más confianza Conmigo mismo ¿Viste? Pero más confianza En el sentido De confianza Como tenés confianza Con un amigo Que empieza Esa confianza Con vos Hay como una cuestión De que Creo que uno Lo elabora Con el tiempo Viste Tipo Se construye La confianza En realidad En uno En el otro Y en uno Pero mejor en uno Porque en uno No puede confiar Un poquito más Que en el otro Cuestión que Con Manuel Manuel ¿Dónde estarán? Manuel Mi profesor de jazz Era como tipo Súper estricto Y un día Tipo me enteré Que me estaba Ahora van a entender Por qué A dónde va todo esto Porque me Que me seguía en YouTube Y era un chabón Tipo Súper 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 Estricto Y me acuerdo Que en más de un momento Donde yo he ido Audiciones Y no quedaba Yo estudiaba mucho jazz Viste Tipo Tomaba clases Clases Y me esforzaba Que el giro Que la técnica Que voy al piso Que todo Tratar de ser Lo más limpio posible Bailando Y no quedaba 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 Un día como que me harté Y no quise ir más Me enojé con la danza Con todo No quería audicionar más No quería bailar más No quería Digo Para qué Toda el pedo Tanta clase Para qué Si el otro Que tiene ojo verde Va a quedar Y yo no ¿Entendés? Porque él tiene ojo verde Porque es lindo Porque lo que sea Tipo Por más técnica Por más que gire Tipo Aquel va a quedar mejor ¿Entendés? Entonces ¿Para qué Verde a tomar clases Y para qué? Bueno, nada Es como que dejé De tomar clases Y me acuerdo que me mandó Un mail Manuel En ese momento Y me mandó un mail Y en el mail Me decía Que vuelva a clases Porque A las Usó esta palabra A las egritas del interior Con N Nos cuesta un poquito más Pero como que siga Estudiando De hecho Un montón de veces Manuel Tipo No me cobraba Las clases Estaba casi becado Por Manuel Becado por Manuel Manuel ¿Entendés? Así que nada Eso Y ese mail Que me mandó Que me pareció tan increíble Que Manuel Me mandó un mail Porque era como Un maestro súper Lejano Era un maestro Tipo Que no Muy lejano ¿Viste? Muy profesional Muy amante De lo que hacía Pero que me mandó un mail Muy Miranda Prisley ¿Viste? Tipo Muy esa onda Y me mandó Me mandó un mail Diciéndome eso Que a nosotros Nos cuesta un poquito más Pero como que siga tomando clases Y ahí fue como que Como que seguí tomando clases Pero lo traté de enfocar De otro lugar Como que empecé a tomar clases Para mí Dije yo quiero bailar mejor Yo quiero bailar mejor Para mí No para las audiciones No para las audiciones de última ¿Entendés? Porque seguramente pueda ir Y no voy a quedar Es probable ¿Cómo es probable que un día sí? No lo sé Pero voy a estudiar para mí Y de ahí empecé como a tomar clases Como para mí Hoy Todo lo que hago con la danza Es para mí Es pensando en un show Que haga yo en un futuro De mi programa De un programa De un show de humor Y de baile Así que yo quiero bailar mejor Para ese show mío Que voy a hacer de baile Bla 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 Pensando en mis proyectos personales Mi danza Mi arte Para mí ¿Entendés? No pensando en que el otro Me diga Tipo si valés No valés Por tu ceja Porque es muy subjetivo en realidad Es como que le gustes a otra persona Y pienses que Porque vos tenés algo mal ¿Viste? Es subjetivo Como para uno es subjetivo Lo que te gusta Y lo que no te gusta ¿Viste? Entonces como Como lo empecé a pensar De esa manera Y de esa manera seguí ¿Por qué vengo a lo de Manuel Y a lo de los límites Porque Manuel Cuando me daba clases Y me enseñaba Me decía Nos decía Cuando estamos estudiando Cuando estamos bailando Nosotros Hay un camino que conocemos O sea Cuando vos ya Ya bailaste Cuando yo te digo Cuando vos ya sabés Cómo girar Cómo ir al piso Ya sabés cómo ir al piso Ya sabés cómo girar Ya sabés cómo prepararte Ya sabés lo que es una pirueta Lo que es una pirueta ¿Entendés? Porque conoces el camino Y vas Por inercia Conoces el camino Sabés por dónde es Pero cuando vos no conoces el camino Si yo te saco de acá En este momento Vos a tu casa vas Yo te dejo en cualquier parte Me daba este ejemplo Que era muy genial Yo te dejo en cualquier parte De Buenos Aires Y vos a tu casa llegás Por distintos caminos Pero llegás Porque conoces dónde queda ¿Entendés? Y es real Vos llegás Pero yo te pongo en otro lugar Donde vos Te olvidás dónde queda tu casa No vas a saber para dónde ir ¿Entendés? Entonces como que Esto es de los caminos Y de los errores ¿No? A mí me pasa acá A mí Estando siempre en un hotel distinto Que siempre tengo que estar yéndome con el GPS Pero cuando conoces el camino Cuando vos sabes Cometes menos errores ¿Entendés? Porque encontrás la manera como de llegar Entonces eso Me parece ¿Se entiende un poco la reflexión? ¿Eh? Oh, me estoy mareando sola Eso Es como que vas a seguir cometiendo errores ¿Viste? Pero ya vamos conociendo el camino Ya vamos conociendo el camino Ya nos cruzamos con este tipo Que me trató de tal manera Ya más o menos entiendo esto Digo Bueno Trato de alejarme Y no respondo Ya te vas conociendo a vos en el proceso Vas conociendo más el camino Vamos a seguir cometiendo errores Vamos a seguir chocándonos con la verdad Vamos a tratar de esquivar la piedra Y no chocándonos con la misma piedra Pero por general Como que Uno aprende Con el tiempo Y así va poniendo como más velas En la habitación ¿Entendés? Y así Ángel Aguilar Tendrá que poner otra vela En su habitación Que se llame tipo Christian Nodal Y la próxima También sabrá ¿No? Más o menos No tengo que evitarlo Porque puede que una Vuelva a chocar un poco Con la misma piedra Pero sí como manejarlo con uno Que eso como que no afecte tanto Como a generar el anticuerpo ¿Viste? Como que Sea como más Y de a poquito Vas como pasando esa prueba ¿Viste? Pero creo que es como Como por ese lado ¿No? Sabemos Conocer el camino Y después nos vamos a cruzar Con un montón de caminos Que no conocemos Y ahí bueno Cometeremos errores Hasta que más o menos Aprendamos el camino Así que nada Impresionante Lo de Ángel Aguilar Casu Y Belinda Acá tengo papelitos Que la producción me dejó Anotaciones Que tenemos información Dice Ah mira En inicios del 2022 Dejaron de seguirse En redes sociales Belinda y Cristiano Dalí De ahí empezaron Los rumores de separación Viste que ahora Las redes sociales Son como tipo Se dejaron de seguir Lo likeó Lo empezó a seguir Y es como todo De ahí Parte todo Supuestamente Yo soy como muy pro No redes sociales Con tu pareja Para mí no Yo con los chongos Con los que tengo Sexo No redes sociales No 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 para preservarme No No quiero saber Quién lo sigue Quién no lo sigue Quién lo likea Ni que tampoco sepa de mí No 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 necesito No quiero ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es nuestro amigo? Ay no No me interesa No necesito No quiero Sexo No redes sociales No 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 Te conocí por redes sociales Sexo Me gustaste Bloqueada Redes sociales No quiero ver tus redes sociales No No Y el 12 de febrero Ay mira que impresionante Esta data dura Que tengo también acá A inicios del 2022 Cristiano Dalí Y Belinda dejaron de seguirse en las redes sociales Esos rumores Se separan Se separan Que también él En el 2022 Conoció a Casu Hay que ver ahí Como andando En qué momento Para decir que capaz que la conoció en enero Viste En febrero Cuando la conocí a Casu Donde se conocieron con Casu A Belinda la conoció En una especie de De la voz kit Algo así La conoció a Belinda Y acaso creo que la conoció en un show O algo así Y el 12 de febrero Cristiano Dalí Por primera vez Hizo como una especie de comunicado En Instagram Viste tipo Diciendo tipo Bueno si nos separamos con Belinda En buenos términos Porque nos amamos Porque es una persona amorosa Y toda esa que sube Porque la rearque Porque apareció otra que me calentó Más ridícula Se me aburrí De esta panote A ver que más data duda tenemos Casu Ah bueno Esto ya lo dijimos Casu Ah mirá Acá tenemos Más data dura Qué locura Qué bueno Cómo laburaron Me gusta que trabajen así Me gusta que vos Roberto Que estás acá Te tengo Porque últimamente Estás bastante Bastante vaguito Saltó a la fama Con el tema Loca De Kea y Duki Casu Impresionante Que tuvo un remix Con Bad Bunny Pareciera ser Una cosa de locos Ahí surgió Casu Ahí fue como A mediados del 2022 Empezó a salir Con Cristian Nodal A mediados En febrero A ver si me dan los números A ver No leo el cartel En febrero Anunció Casu A mediados Ya estaba saliendo Con la Casu Dale Antes estaba saliendo Con la Casu La misma historieta Se repite todo Ay qué flojo De papeles Nodal Comenzó su romance Con Belinda En el 2020 Después de encontrarse En un programa De la Boss Kid Mira Impresionante Y se separaron En el 2022 Cuando conocí a Casu Seguimos con más Datadura Que más tenemos Datadura Ángel Aguilar Bueno no Esto ya lo dijimos A ver De Belinda Que tenemos No nada Y acá ya está Dijimos todo Dijimos todo Así que bueno Toda esa data dura Que te dimos De todo el tema Espero que te haya quedado Algo en limpio De toda esta situación Cuestión que se separaron Las preguntas que siguen es ¿Cuánto durará Se terminará en el 2025 La relación de Nodal Y Ángel Aguilar? Who knows ¿Le durará dos años El contrato a Ángel Aguilar? ¿O menos? Quédate acá Que te lo vamos a responder ¿Harán una canción Belinda y Casu? ¿Saldrá una canción De Belinda y Casu? Si sucede Acá te lo vamos a responder Y después La pregunta que todos nos hacemos Que es una tercera Que no sé en realidad Pero pará Inventemos una pregunta Suspenso Suspenso ese programa Digo para que la gente Se quede Vámonos Para que la gente Se suscriba Y digo Oh le voy a hacer A este puto A ver si me ¿Entendés? Si me cuenta Todo el chisme ¿Viste? Tres doritos después No hay tercera pregunta Omitimos la tercera pregunta Y nos vamos De ese programa El día de hoy Suscríbanse Dele like Comenten Y compartan Este video Si les gustó Nos vemos En el próximo programa De este programa Ay como va Ay llorona Ay llorona Ay yo lloro Cuando me atragantan Ay que me va a llorar Ay llorona Cuando Me la sacan Nos vemos Chao